La directora de nuestra escuela especial llamó a mis papás contándole la noticia de que la producción de Abel Pinto, Plan Divino, justo en esta ocasión quiso elegir a varios integrantes de la escuela en especial a los que tenían problema de disminución visual. Inmediatamente dijimos que sí a la propuesta porque los aprendizajes es esto, estar en contacto con la experiencia directa, y esta es una experiencia directa de extremo conocimiento. Ay, me encantó, mirá que yo me canté casi todas las letras de las canciones. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción. Le diría que es mi ídolo y siempre mi sueño es cantar con él, pero no se canta muy bien. Mira la emoción que tuve, un poco más gritada de la emoción. Te miro a los ojos, ay, esos ojos, por Dios, qué hermosos. Vine contenta, bailé, canté todo y no, lo disfruté. Para los alumnos esto no solamente significa el hecho de salir a compartir un recital, sino que también significa crecer, porque es la primera vez que salen de su casa solos. La posibilidad de que la Dirección de Cultura y Educación y de este modo la modalidad de educación especial pudiera invitarnos, la verdad es que se celebra en todo sentido. Este tipo de experiencias le dan otro saber a los chicos, y realmente es cuando nosotros podemos hablar también de inclusión. Gracias a los maestros y a las maestras que hicieron excelente trabajo. Gracias a ellos, están acá. Gracias.